Hola amores, ¿cómo están? Me encanta saludarlos, bienvenidos una vez más a un nuevo video del desafío de bots. Bueno, ayer pudimos ver que la prueba la ganó el equipo Beta Alpha, pues tuvo que perder y además recibir el chaleco de sentencia se lo dieron a Aleja. Como premio tenían la oportunidad de recibir el correo y en esa oportunidad fue Juli quien lo recibió. Le llegaron mensajes de toda su familia, de su novio, que además le mandó una foto de la gatita. Y no pudimos evitar ver las caras de Rapelo cuando el novio de Juli empezó a hablar. Incluso Jan le preguntó que si era el novio, de dónde pasaron la cara de Rapelo. Todo celoso y todos empezaron a decir, a molestarlo. Lo cierto es que ahora no se sabe qué pasará con la relación de Juli y Rapelo. Pues Rapelo está convencido de que esto no le afectará, pero su novia en Instagram ya borró todas las publicaciones que tenía con él. Juli por ahora pues espera darlo todo y este mensaje que le dejaron sus familiares la reconfortó muchísimo para seguir dentro de la competencia. ¿Qué opinan ustedes de esto? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Los invito también para que nos sigan a través de todas las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y YouTube. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!